A continuación, la plática para matrimonios. ¡Comenzamos! ¡Epa! ¡Amor eterno! ¡Cairito del cielo! Tú eres el culpable que este corazón esté desbordado e inundado de amor. Eres el culpable de tanta pasión y yo en tus brazos me muero de amor. En ti encontré lo que siempre busqué, la gracia de paz, la esperanza de fe. Verás inspirado, saciaste mi ser, volví a nacer. Un amor eterno, regalo del cielo, así es lo nuestro. Un amor sincero, incondicional, no tiene final. Un amor eterno, llegaste al cielo. ¡Hola, hola! ¡Qué bueno que estés con nosotros aquí en la plática de matrimonios! Les saluda su voz amiga Giselle Noriega Duarte de Mozo. Y es un placer para mí estarles acompañando en este día especial. Y en esta plática que va directamente para los matrimonios, pero que es aplicable para toda la familia. ¡Qué bueno que hoy haya decidido escucharnos! Hoy se va a reír mucho y a lo mejor se pone un poquito nostálgico, pero también va a andar con el corazón a flor de piel. Bueno, este es un espacio donde todos nosotros nos damos vuelo como matrimonios y podemos comentar. Si usted también quiere comentar, le invito a que nos escriba un WhatsApp o que nos escriba a través de nuestro Facebook, Radio Vida Hermosillo. Ahí estamos totalmente en vivo y en directo. Díganos qué es lo que piensa del tema. Hoy está conmigo mi esposo hermoso, guapo, precioso, bello, lindo. Bienvenido mi amor, qué bueno que estás acá en la plática de matrimonios. Hola mi amor, siempre es un gusto estar contigo compartiendo estos temas en ese programa Plática para Matrimonios. Sí, y hoy, el tema de hoy me gustó mucho, cielo. El tema de hoy es titulado Ando Chipili. Ándale. Ando Chipili. Pero vamos a explicar qué significa la palabra Chipili para las personas que lo están escuchando de otros estados o de otros países y que no saben qué significa la palabra Chipili. Pero bueno, la palabra Chipili viene de chipilón, chipilona, mimado, mimada. Que andamos así como que, ay, necesito un abrazo, necesito un beso. ¿Cómo se dice en su país? A ver, si alguien por ahí nos está escuchando en alguna otra parte que no sea México, que nos diga cómo se le llama a la persona que necesita mimos, que anda, ay, abrázame, dame un besito. ¿Cómo le llamarán? A ver, si alguien más por ahí que nos está escuchando sabe de qué otra manera podemos decir chipilón, chipilona, mimado, mimada. Cariñoso, romántico, ¿no? ¿Podrían ser sinónimos? ¿Podría ser? Ajá, podrían ser algunos sinónimos. Sin embargo, el romántico implica otra cosa. Va más allá el romanticismo. Lo chipilón, chipilona es como cuando un niño de repente está con mamá y ama tanto a su mamá que la ve y, ay, mami, sale corriendo y la abraza. Ese es el chipilón, chipilón. Es como entre añoranza, como un necesito que me protejas. Quiero estar ahí contigo. Exacto. Normalmente se utiliza cuando la mamá está embarazada y el niño quiere estar todo el tiempo con la mamá y dice, ah, es que anda chipil el niño. Ándale, anda muy chipilón ese chamaco, ándale exactamente. Pero bien, cielo, el tema de hoy, ando chipili. Antes de comenzarlo, vamos a recordarles qué es el matrimonio. Y el matrimonio es una institución divina. Dios, desde el principio, en su plan perfecto, creó a la familia, como a través del matrimonio. Entonces, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Por eso hizo a la mujer. Pero no era su único plan, el que fuera esposo y esposa. El plan de Dios era la familia. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos nosotros los esposos, los esposos, me refiero a esposo y esposa, porque el plan de Dios perfecto es la familia. Entonces, híjoles, en ese sentido, por eso acá en Radio Vida estamos siempre expectantes de llevarles temas de gran bendición para sus hogares, porque sabemos que la familia en el matrimonio es el núcleo, de ahí comienza todo, ¿no? Y esto, pues la familia es la base de la sociedad. Definitivamente algo que, si queremos que nuestro mundo cambie, necesitamos fortalecer, no a los demás, no al vecino, no al primo, sino fortalecer nuestro matrimonio, el núcleo del hogar. Entonces, ¿cómo? Pues leyendo, escuchando pláticas, escuchando a personas que a lo mejor les ha ido muy bien en el noviazgo, en el matrimonio, y eso te va a hacer decir, bueno, yo quiero realmente cambiar mi matrimonio y hacerlo funcional, prestar atención y decir, eso no me está funcionando y yo sé que lo estoy haciendo, porque muchas veces sabemos que estamos cometiendo un error y que estamos a lo mejor en un hoyo, si así lo queremos decir, a ese error fatal. Y ahí nos quedamos, como que es que así es él, así soy yo y así continuamos. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Estás alargando esa agonía para en algún momento decir, ya no quiero saber nada de ti. Mejor ve, pide ayuda, escúchale, y vas a ver que todo eso va a hacer que tu matrimonio funcione completamente. Qué gran responsabilidad tenemos todos los seres humanos de ser respetuosos, ¿verdad? Sí. Y en este sentido, dentro del respeto también está el amor. Entonces, vamos a ver la frase de hoy. ¿Qué es lo que dice la frase de hoy? Ahora, lo veamos. La frase de hoy dice, a menos que amar a tu familia sea la más alta prioridad, podrás ganar al mundo, pero perderás a tus hijos. Padres, no se exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esa es la frase de hoy. Fíjate, hablando de la familia, hablando a veces que a veces queremos cambiar el mundo entero, pero no hay que descuidar lo más importante, ¿no?, que es la familia. Y antes de los hijos, aún hay alguien más importante, y es el esposo o la esposa. Los hijos algún día van a separarse de mamá para hacer su propia vida y están en todo su derecho. Para eso fueron diseñados también, para crear su propia familia. Pero el esposo y la esposa deberán permanecer juntos, como dicen los votos matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. Así es. Ya quiero comenzar con eso. ¿Ya comenzamos? Perfecto. Pues vamos a comenzar con esta cancioncita muy, muy, muy romántica de Peter and Lily. Se llama Abrázame. Te digo, andamos chipilones en esta tardecita. Así que usted, por favor, comuníquese con nosotros. ¿Qué cree? ¿Es importante el chipiliarse? Porque es importante chipilarnos como esposos. Hoy entiendo tantas cosas que no pude ver. La pared de la distancia que no se separó. Me perdí aquí por un momento. Sin la vuelta me ha pasado el tiempo. Tuve miedo de mis sentimientos. Moriendo por dentro. Busqué lo profundo de mi corazón. Descargó los pensamientos de la luz de Dios. La caricia que necesitaba. El regalo de la salvación. La inmensidad, la su pasión. Consagra la oración. Abrázame la suerte amor. Abrázame. Sin palabras, en silencio solo déjame sentir. El corazón que late desde el fondo de tu ser. Abrázame, abrázame mi vida. Abrázame la suerte amor. Abrázame. Tienes que cantar junto conmigo cielo esta canción. Porque te ríes. Recuerdo los primeros programas donde también teníamos que cantar acá y de plano no. Bueno, pues vamos a comenzar cielo. Ya con esta canción tan tan romántica de Abrázame. Ahora sí, este tema fabuloso. Ando chipil. Sí, definitivamente algo que mencionamos o algo que decía era al inicio, era que cuando una mujer está embarazada, el niño siempre quiere estar ahí. Siempre quiere estar ahí, abrazando, dando besitos. Que si mamá iba a hacer la comida, ahí iba con la mamá. Que si la mamá quería ir a abrir la puerta, ahí iba el niño con la mamá. Bueno, en un momento cuando estamos en el noviazgo pasa algo similar. Quieres, ¿dónde andas, mi amor? ¿Qué andas haciendo? Ay, te extrañé. Fíjate que voy al supermercado. Te acompaño. Sí, ¿quieres acompañarme? Sí, quiero estar contigo. Y pareciera que fuéramos ese niño que quiere estar siempre con su mamá. De hecho, cielo, es más, acaba de ver el novio. Sí. A la novia. Ajá. Se va a su casa. ¿Y qué es lo primero que hace el novio cuando llega a la casa? Le marca. Ya llegaste, amor. Sí, y todo bien. No pasó nada en el camino. Mi amor, vivimos al lado. Vivimos a un lado. No pudo haber pasado nada, mi amor. Bien, Romeo y Julieta, ¿no? Saca tu mano por la ventana. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Aquí estoy. Todavía ni me despido. Tengo que hacer tarea. Mañana tengo examen. Déjame, por favor. Híjole, sí. Y yo me quedo pensando. Hay muchos matrimonios, cielo, que dicen, no es necesario que le esté diciendo a cada rato a mi esposa que la amo. No es necesario que le esté comprando cosas a cada rato. Y las esposas a veces que también dicen, él ya sabe que lo amo. Yo con que tenga la casa limpia y los hijos bien acomodaditos y bien arregladitos, ya él sabe lo que él necesita. Pero mi pregunta es, ¿qué les hace pensar a los esposos o a las esposas que si de novios, el novio era chipilón o la novia era chipilona, se le va a quitar ese chipilón o chipilona estando ya casados? Todo lo contrario. Va aumentando, cielo. Sé que son diferentes etapas. Sé que ahora te ves todos los días. Ya no es como que te extraño, mi amor. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Cuando los esposos se casan y como están viviendo juntos, no se extrañan el uno al otro hasta que el esposo o la esposa tiene que salir de la ciudad por cuestión de trabajo, por una cuestión familiar. Ahí es donde la añoranza empieza a aflorar y más que de novios. Porque ya se hizo una amalgama todavía más fuerte. Se hizo una mezcla más fuerte, cielo. Y a veces de que están los esposos, yo he visto parejas muy mayores ya, personas de la tercera edad, en la edad de oro, como le llaman, que de repente dicen, ¿para cuándo viene tu mamá? O sea, que se va la mamá con algún hijo o algo y el papá no se quiso ir y está extrañando o se pone todo triste. Conocí el caso de un esposo que tiene de verdad unos 30 años de matrimonio, si no es que más, 35 a lo mejor años de matrimonio. Y resulta que pues todo el tiempo estuvieron juntos, ¿no? Desde que se casaron juntos, nunca estaban separados el uno del otro. Resultó que un día le marcan a la esposa y le dicen, oiga tía, véngase para acá conmigo, acá a Canadá, vengase a dar la vueltecita, la invito, ándele, vengase, vengase y vengase, ¿no? Pues la esposa así como que decía, ay no, ¿cómo crees? Yo en Canadá, si ya estoy grande, mis hijos están en casa, ¿cómo voy a andar yo de viaje y esto y lo otro? Si tengo a mi esposo y le dice a su esposo, oye esposo, ¿qué te parece? Mira, me hicieron esta invitación, pero ¿cómo crees que voy a ir? Y el esposo tan comprensible, tan lindo, tan bello, le dice, vete, vete mi amor, o sea, si tú te quieres ir, si quieres dar la vuelta, vete. Entonces le dijo ella, pero ¿y tú qué vas a hacer? Ay, pues ya estoy grande, le dijo, ¿cómo que qué voy a hacer? Bueno, pues que la esposa, mi amor, decide irse. Nunca dijo cuándo iba a regresar, solamente se fue. Pasó una semana y el esposo estaba en depresión, de verdad. Dice que no quería comer, no le daba hambre, a cada rato le marcaba por teléfono, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya te extraño, mi amor, ¿cuándo vas a regresar? Ya te compraste el boleto de avión. Y así estuvo hasta que la esposa llegó a casa. Imagínate, 34 años, algo que a lo mejor dices, ay, ¿cómo me vas a hacer falta? ¿Sabes? Ya no estoy chiquito. Pero cuando ya experimentan esa distancia es cuando dicen, te necesito, te necesito conmigo. Entonces, no debería la rutina apagar lo más importante que nos unió. Y son esos mimos, esas caritas, esos besitos, esas cartitas, esos detalles que nos enamoraron. Y en un matrimonio es necesario. Acaba de decir algo muy importante, estos detallitos son muy importantes en el matrimonio. Ahorita estabas poniendo el ejemplo de un matrimonio que se separa por el trabajo. Volvemos más para atrás. Cuando estás de novio y que la novia tiene que ir a la escuela y tiene exámenes, ¿qué es lo que hace? Se aparta. Se aparta. ¿Sabes qué, amor? Esa semana estoy de exámenes, así que no me molestes en estos días porque no quiero salir mal. ¿Y qué es lo que hace el novio? No, es que ya te extraño, te necesito. Entonces, cuando regresa de esa etapa de exámenes, el novio ya lo está esperando con flores, con cartas, con esos mensajes que le manda. Lo mismo pasa. Pero, ¿qué es lo que sucede en los matrimonios o en la mayoría de los matrimonios cuando sucede esto? Las malas influencias y los malos comentarios de la sociedad. Por ejemplo, si ves a un hombre enamorado, enamorado mandándole mensajes a su esposa, un hombre que le lleva rosas a su esposo, un hombre que le lleva osos de peluche a su esposa, ¿qué es lo que la sociedad primero hace? Lo critica. Exacto. No te voy a decir la frase porque está muy fea, pero lo critica. Bueno, hay muchas frases. ¿Es en serio que vas a andar allá con esas cosas? Ya, ¿es en serio que vas a llevar eso? Menomás, andan como adolescentes. Ajá, y ves a un matrimonio enamorado y derraman miel. ¿Por qué andan así? O sea, ¿maduren? ¿Por qué llega a hacer eso? Porque queriendo o no, llegas a sentir esas críticas, si así lo quieres llamar, y entonces dices, bueno, sí es cierto. Bueno, ya no quiero que me digan. Queriendo o no, empiezas a escuchar eso y lo dejas de hacer. Cuando tu esposa te dice, lo necesito porque lo hacías antes, y yo también necesito que lo sigas haciendo. Eso fue lo que me enamoró. Es que, mi amor, para la mujer un mimo es recordarme que soy vulnerable y que mi esposo es quien me protege. Y que tu esposo te va a estar conquistando y con eso no vas a voltear a ningún lado. Porque si llegas a voltear, ¿por qué no decir, no, es que nadie voltea? Si llegas a voltear, vas a decir, claro que no, mi esposo es único, mi esposo me enamora, mi esposo me trae rosas cuando menos me lo espero, mi esposo me lleva a cenar, mi esposo es cuando volteas realmente a voltear nuevamente a ver a tu esposa y diciendo, es que lo amo, por eso estoy con él. Pero si llega otra persona y ves como otro hombre le lleva rosas a su esposa, tú dices, ¿por qué mi esposo no? Porque cuando lo hice uno de dos, a lo mejor tú misma dijiste, ah, bueno, ahí déjalos, y tú mismo rechazaste eso sin querer. O la misma sociedad hizo que tu esposo o tu esposa dejaras de hacerlo. Porque también ves ahora a mujeres o a muchachitas que le preparaban detalles al novio cuando querían. Ay, mira, mi amor, te puse en tu habitación, puse fotografías, te traje esto, pero también lo dejan. Te hice de cenar. Te hice de cenar, pero lo dejan hacer. Ahora, ya hay otro nivel donde dicen los esposos, es que ya no estoy que me regalen osos de espeluches. Ya no estoy de eso. Pero cómo así estás para que tu esposa te haga una cena romántica o bien bonito el platillo que te gusta. Esos son los detalles que se están perdiendo y que deben de unir nuevamente esa familia amorosa. Y que si sus hijos lo van a ver, van a decir, yo recuerdo cómo mi mamá conquistaba a mi papá. Con mi papá de la nada nos traía una flor a todas y a mi mamá, no sé, una docena de flores, por ejemplo. Hoy escuché una frase muy interesante. Estaba una persona conversando con nosotros y dijo, una vez una psicóloga mencionó que los papás, los varones, necesitan acercarse a sus hijas y abrazarlas, darles besos, estar al pendiente de ella. Porque si usted hace eso, está asegurando que su hija tenga un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque usted como padre va a tratar a su hija como una princesa. Y ella no, con cualquier muchachito que venga y le cierre el ojito, pues su princesa se va a ir. Sino que va a decir, óyeme, no. O sea, para caballeros está mi papá. Y como mínimo, tiene que ser caballeroso, lindo, respetuoso, como mi papá. O sea, que el papá, mi amor, les pone el estándar a las hijas, como ven las hijas que tratan a su esposa. Claro. Y existen estudios donde dice que el esposo, o más bien, sí, el esposo busca una esposa que es similar a mamá. Ajá. Entonces, si ves a una mamá romántica, una mamá enamorada, vas a buscar algo similar. Y tú vas a buscar a ser igual que tu papá. Como decir, ah, mi papá llegaba con mi mamá y le enamoraba con flores, con chocolates, le preparaba una cena. Aunque él no supiera cocinar, se quemaba y ahí se ponía y hasta nos pedía ayuda a los hijos. Y tú creces con esa escuela. Pero de repente la perdemos por el tiempo, por el trabajo, que no se pierda. Tienes que esforzarte. Así como te esfuerzas a sacar un diplomado, así como te esfuerzas a sacar un puesto superior en tu trabajo, o esforzarte en tu familia. Porque normalmente le echas muchas ganas para llevar lo mejor a tu familia, para que no le falte nada cuando le está faltando todo. Le está faltando ese amor. Y luego voltamos a la sociedad y es que este mundo se está perdiendo. No, es que tú debes de poner tu granito de arena en tu familia para que siempre sea enamorados y nunca separarte y estar chipil ahí todo el tiempo, ¿no? Claro. Es muy importante que nosotros les comentemos, cielo, por qué el chipiliarse es bueno para la salud. Porque no es una cosa que nosotros estemos inventando. Es que las caricias crean un efecto en la psiquis y también en la mente de las personas que reciben las caricias. Simple y sencillamente. Mira, mi amor, cuando nace un bebé, la mamá pasa mucho tiempo con ese bebé. ¿Y dónde toma la mamá al bebé? En el regazo, en el pecho. Entonces, el niño siempre está en contacto con mamá. Lo agarra otra persona y se pone como loco el bebé porque la otra persona no huele igual que mamá, no abraza igual que la mamá, no tiene el mismo ni el pH ni el calorcito de mamá. La mamá agarra al niño y se calma y no pasó nada. Entonces, desde muy chiquititos, los niños cuando están muy, digamos, estresados, los bebitos, así que están llorando mucho. ¿Qué hacen? Vamos a darle un baño y después del baño comer y se quedan quietecitos. El baño es un masaje en todo el cuerpo. Son estactos, son caricias. Entonces, las caricias siempre están cargadas de algo más, de una intención, de la intención de amor, de te quiero hacer sentir bien. Todo nuestro cuerpo tiene un montón de conexiones. Por eso es de que nosotros, de adultos, cuando alguien, estamos bien estresados y alguien viene y nos da un masajito, decimos, ¡guau! ¡Qué delicia! ¿Por qué? Porque necesitamos ese contacto y sentir que la manera en que nos están tocando, que nos están acariciando, lleva o está cargado de un sentimiento positivo. Me dicen por acá, yo me chipileo con mi mamá, con mis hijos, con nuestro papi Dios. Eso es excelente. Claro. Es excelente, porque entonces las caricias van más allá de un estado que nosotros firmamos en un acta. O sea, va en cuestión del corazón, mi amor. Y te voy a decir algo. Es por eso que la mujer y el hombre no deben de dar ese paso de novios. Porque ese de acariciarse, de tocarte, debe de ser ya en el matrimonio. Porque si no, ya se te va a hacer igual que te abracen, que te den besitos y eso. Cuando ya lo hace tu esposo, es diferente y quieres estar en ese regazo con tu esposo. Quieres estar con tu esposa porque ese sentimiento de siempre estar unidos, de estar agarrados de la mano, de dormir juntos, lo vas a sentir como el guau. Pero cuando das ese paso antes del matrimonio, ya se te hace como un… No pasa nada. Es lo mismo. Es lo mismo de hace como cinco, siete, veinte relaciones que he tenido de agarrar la mano. Nada más que vivimos juntos. Exacto. Porque te saltaste ese paso. Pero si lo llevas a cabo así de estar bien en los tiempos, vas a querer estar con tu esposa, con tu esposo y disfrutar todos los segundos que a lo mejor estás con tu esposo cuando llega de trabajar, por ejemplo. Claro. Recordemos que las caricias estamos… ¿Tacto? ¿Contacto? Sí, pero me refiero a que cuando nosotros aprendemos a chipilearnos uno con el otro, estamos reforzando nuestro cariño. Le estamos diciendo, eres importante para mí. No te olvido. Sigues siendo el amor de mi vida. Si tú dices, ay, yo no soy bueno escribiendo cartas de amor, yo no soy bueno hablando con las personas, intenta chipilear a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué es lo que más le gusta? A mi esposo le fascina el piojito, le fascina. Yo sé que si le hago piojito, se duerme. Entonces, desde novios, yo recuerdo que una vez él iba manejando y yo te acuerdas, mi amor, que te toqué la cabeza y tú me dijiste, qué rico, me gusta muchísimo. Ahora de esposos, tú te acuestas, te toco la cabeza y dices, me relajo. Entonces, eso es chipilearnos, eso es consentirnos. Estamos reforzando nuestro cariño. Te rebaja el estrés, te quita el estrés. Porque dices tú, lo estoy disfrutando, no estoy pensando en nada más, estoy disfrutando que mi esposa me consienta, que mi esposo me consienta. Se estrechan los lazos de intimidad porque todas las caricias son diferentes para los esposos, para cada matrimonio es diferente. Fíjate, una vez platicando con una persona que ya tiene bastantes años de casados y que me ha tocado ver cómo su matrimonio va, híjole, muy bien. Y cada momento que me toca platicar con ellos, me platican cómo va su matrimonio. Y de ellos aprendí esto. Me dijo una vez, mi esposa llegó tan cansada que dije, le voy a dar un masaje. Dice, y te digo algo, Jorge, yo también estaba muy cansado. Y yo, es que eso pasa, ¿no? Que los dos llegan muy cansados y cuando ella te dice, amor, me das un masaje, estoy cansado. ¿Tú qué es lo primero que dices? Ay, no, mi amor, yo también estoy cansado. Pero me dice él, sabes, siempre uno tiene que dar el plus. Si tú das ese plus, en ese momento donde dice, estoy bien cansado, pero la amo y le voy a dar ese masaje. Va a haber otro día que vas a llegar tú súper cansado y cuando tú le digas, mi amor, me das un masaje, estoy bien estresado, estoy bien cansado. Ella, claro que lo va a entender y claro que va a recordar ese momento y te va a dar ese masaje. Porque ese masaje que estar con mi esposo no me importa, él sabe cómo me debe de relajar, en los hombros, qué es lo que más me estresa, a lo mejor en los brazos. Y es un masaje que lo vas a disfrutar completamente. Y qué mejor que sea de tu esposo o de tu esposa, quitándote ese estrés. Claro, recordemos que hay de todo en un matrimonio. Hay personas que saben expresar su cariño, hay personas que son más frías, hay personas que no les gusta el contacto físico. Yo lo entiendo, pero es que el chipiliarse no solamente es contacto físico. ¿Cómo puedes chipiliar a las personas con mimos, con palabras, con actitudes? O si usted está diciendo, ay no, a mí no me gusta andarme abrazando, a mí no me gusta que me toquen la mano. Hay personas que yo conozco, cielo, que les fascina que les hagan cosquillitas en el brazo, que la relaja. Y el esposo que le dice, ay ya, 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 estoy muy cansado. Imagínate el dolor en el corazón de aquella persona que le dice, ¿verdad que cuando te cases me vas a hacer? Sí, mi amor, todas las noches te voy a hacer cosquillitas. O sea, hay otras personas que les dicen, oye, pues es que si no eres bueno hablando, si no eres bueno diciéndome que me amas, si no me quieres decir que me amas, si no me quieres tocar, si no me quieres hacer caricias, entonces, ¿cómo vamos a expresar nuestro amor? Claro. Yo sé que la personalidad de cada quien es peculiar, pero mientras nosotros nos esforcemos y aprendamos verdaderamente a entender la relevancia del contacto físico, el contacto emocional, vamos a ver que nuestro matrimonio va de viento en popa. Definitivamente, y es recordar cuando estabas de novio, muchas veces me dices que Jorge ya no sé qué hacer, ya no sé cómo volver a encender ese amor con mi esposa, simplemente es recuerda cómo eran de novios, cómo la conquistaste, recuerda qué es lo que le gustaba, qué no le gustaba, porque a lo mejor ahora estás haciendo todo lo contrario, estás haciendo todo lo que no le gustaba y estás dejando al último todo lo que le gustaba. A lo mejor a ella le gustaba ir al parque, ir a comer una nieve contigo, ir de la mano, salir de todo el círculo donde ella andaba. Pues hazlo, tienes que esforzarte. Por acá algo que me gustó que puso Mario Alberto, fregoce si quieres ver cosas que nunca has visto, hagamos cosas que nunca hemos hecho. Ahora yo le puedo decir aquí, si quieres resultados diferentes, pues haz cosas diferentes. ¿Quieres ver un matrimonio lleno de amor? ¿Quieres que tu matrimonio vaya viento en popa? Pues tienes que esforzarte. ¿Vienes cansado del trabajo? Bueno, mi amor, vamos al parque, vamos al centro y vamos por algo, vamos a dar la vuelta, vamos a llevar a los niños y vamos a hacer algo diferente. Pero quieres ver resultados diferentes sin hacer nada, es muy difícil lograr resultados así. Exacto, y mire, vamos a terminar este espacio, porque ya hemos terminado el espacio, exactamente, con una porción bíblica que está en Cantares, que me fascino. Cantares 4, 10, el versículo 11 y 12 también, 10, 11 y 12. Fíjese, para los esposos que no sepan qué escribir, agárrese la Biblia, lee el libro de Cantares y de ahí va a agarrar muchas ideas, muy romántico está este libro de Cantares y dice así, Qué dulces son tus caricias, amada mía, son más dulces que el vino, más fragantes tus perfumes que todas las especias. Son tus labios un panal, amada mía, de tu lengua brota leche y miel, hay en tus vestidos la dulce fragancia de los bosques del Líbano. Tú eres un jardín, amada mía, eres sellado, manantial. Fíjate qué romántico es este amado con su amada. Dice, qué dulces son tus caricias, amada mía. Imagínate, él está diciendo, no sabes, mi amor, qué importante eres para mí. O sea, eso es precioso. No, váyanlo intentando. Este fin de semana usted tiene verdaderamente trabajo. Tiene el trabajo de acariciar, de besar, de ser tierno, de ser dulce con su esposa. Y el lunes nos comenta por ahí un mensajito cómo le fue. Para que diga el esposo, a caray, ¿y ahora qué trae mi esposa? O a caray, ¿y ahora qué trae mi esposo? ¿Por qué tan romántico? Y que se vea esa diferencia. Créame que va a haber algo diferente en su hogar. Se va a respirar un ambiente tremendo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es amor. Y las maripositas en el estómago vuelven a surgir, amado. Eso no se debe de perder, nunca. Y si usted los ha perdido, vuelva ahí a poner esas cosillas para que vuelvan a salir esas maripositas en su vida. Claro, y les voy a decir lo que va a pasar, ¿eh? Y nosotros lo vemos constantemente en casa. Mi hermano menor, a veces que se queda con nosotros. Y él cuando ve que mi esposo y yo estamos de chipilones, ¿qué es lo primero que hace, mi amor? También se pone con nosotros y nos abraza. Sale corriendo. Es que ese es el resultado. ¿Quieres que tus hijos sean amorosos? Demuestra que tú estás enamorado de tu esposa. Demuestra amor. Demuestra el amor. Que no te dé pena. No importa lo que te digan los demás. Que digan, ay, es en serio. Y vas a andar así de romántico. ¿Sí? Así le gusta a mi esposa. Así me gusta. Así soy feliz. Y verás cómo me ha funcionado. Y empecemos a cambiar esa fórmula que el mundo ha quitado y ha quitado cosas. Y en una de esas es enamora a tu esposa o enamora a tu esposo. Y vuelvo a decir que se vean esos hombres, esos esposos, llevando esos osos de peluche o llevando esas flores o llevando a cenar a su esposa porque no se están celebrando nada. Simplemente el estar juntos. Y que digan, ¿qué celebran? El estar juntos. Que la amo, que estamos vivos y que damos gracias a Dios porque hemos salido adelante hasta ahora y vamos a seguir adelante. Que se vea todo eso. Si usted va a salir a algún lugar y le dicen, ¿están festejando algo especial? Sí. Estamos festejando un año más de matrimonio. Estamos festejando que nos amamos. Se vale, se vale, se vale andar gritando que amamos a nuestro esposo. Claro, y que digan, mira aquellos, se ven como niños chiquitos, ¿sí? Enamorados. Y somos muy felices. Y somos muy felices. Que se vean y hagan, ya para terminar, una vez escuché a una persona que dijo esto. Si quieres que tu matrimonio vaya bien, que las demás personas digan, mira qué bonito matrimonio. Mira qué bonito se ven juntos. Esa es la fórmula. Y si tú mismo dices, no, mi matrimonio no se ve así, esfuérzate y lo vas a lograr. No importa lo que digan al final, van a decir, qué bonito matrimonio. Exactamente. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. El tiempo se va muy, muy, muy rapidito. Agradecemos profundamente, profundamente que usted nos haya consentido y apapachado con su presencia. Vamos a orar, cielo. Vamos a orar algo muy especial. Te voy a pedir que oremos, cielo, por los matrimonios. Pero que oremos para que ellos se amen cada día más. Que el amor que antes había en sus corazones resurja. Ese amor de noviazgo, por ejemplo, que vuelva a surgir en ellos. Que sean esposos enamorados. Que puedan abrir sus corazones. Me parece bien. Y yo creo que algo que deseamos y queremos es matrimonios unidos. Matrimonios que se amen y que sean el ejemplo de muchas familias y de muchos hijos. Señor mi Dios, este espacio lo ponemos ante ti, pidiéndote que traigas nuevo, una restauración completa en esos matrimonios. Que ese esposo, cada vez que vea algo de la naturaleza, pueda ver lo enamorado que está de su esposa. Que vea una flor. Que vea el cielo. Que vea las estrellas. Que cuando vaya manejando en su vehículo, él pueda decir, gracias a Dios, porque amo a mi esposa. Y que pueda correr a los brazos de su esposa y decirle, mi amor, te amo y gracias por estar conmigo. Esa esposa, que por muy cansada que esté en el andar diario con los hijos, en cuanto llegue el esposo pueda decirle, mi amor, te extrañé, te amo y doy gracias a Dios por tu vida en mi vida. Señor, toca esos corazones y que día a día se enamoren. Que día a día den lo mejor de sí para conquistar a su esposo y a su esposa. Y que día a día puedan pasar la prueba diciendo, amo a mi esposa, mi esposa es mía y yo soy de mi esposo. Que todos los días puedan sentir ese amor para sus esposos o para su esposa o para su esposo. Señor, te pido que tú toques esos matrimonios, porque yo declaro que van a surgir nuevos matrimonios. Esos matrimonios llenos de amor, llenos de tu presencia y que sus hijos lo van a ver. Y que esos resultados lo van a ver de generación en generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, le quiero dar un último consejo. No, sabe, a mi esposo y a mí, gracias por todos los mensajes tan hermosos que nos mandan sobre nuestro matrimonio. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Pero a mi esposo y a mí, cada vez que nos ven así enamorados, cada vez que nos ven, cielo, tomados de la mano en la calle. Que vamos jugando, mi esposo y yo jugamos mucho, mucho, mucho. Hablamos muy chipilones también. De repente nos miran o nos preguntan cómo nos va y decimos que nos va muy bien, que estamos muy contentos. Y hay una frase que es muy peculiar. Dicen, es que ustedes están recién casados. ¿Sabe qué? Anhelo con todo mi corazón que cuando cumplamos 50 años de casados, mi amor, la gente nos pueda ver y decir, parecen recién casados. Ese es un reto para nosotros como matrimonio. Y espero que sea un reto para usted también. Que cuando la vean, digan, guau, parecen recién casados. Porque eso, mi amor, es una decisión de nosotros. Claro. Muchas gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Esa es la plática de matrimonios que está aquí para ustedes de lunes a viernes, desde la una de la tarde en adelante. Gracias a todos por estar escuchándonos. Y para los enamorados, esta canción, I Love You, de Peter and Lily. Dios les bendiga y bendiga a sus familias. Dios les bendiga y bendiga y bendiga a sus familias. Dios les bendiga y bendiga y bendiga a sus familias. Dios les 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 bendiga y bendiga a sus familias. Gracias por escuchar la plática para matrimonios, te esperamos en la próxima edición.